Yo debo decir algo más también, que yo sé que Carlos, no sé si me lo va a agradecer, seguramente se va a poner colorado. Pero en la época de la dictadura, yo tenía una enorme cantidad de problemas para trabajar, como tuvimos todos en ese momento. Y Carlos me puso el hombro en Rosario, y ahí solo imposible, no nos salió bien, pero él estuvo al lado mío, sinceramente, tratando de ayudarme. Entonces, él era muy jovencito en ese momento, y tenía muy poquitas posibilidades, pero bueno, se puso al lado mío, e intentamos en la radio. Porque Carlos no es solamente una persona que da premios hacia la gente, sino es como un ser pensante. Ser este periodista, además, en un programa de televisión, muy importante.